Que los pasajeros rechazan la estampita, el producto. A ver, lo escuchamos. Bueno, un vendedor ambulante diferente, ahí lo estamos viendo en las imágenes de lo que sucedía en México a este joven, estudiante de Ciencias de la Comunicación, dos años desempleado, sabiendo que las cosas están caras en medio del contexto de crisis internacional, regalando chupetines, sonrisas y también dinero, cosa que muchos no se van a esperar. Hay pasajeros que le dicen no por las dudas, a ver si me lo cobra después. Bueno, este joven que decidió sorprender a todos en medio del subterráneo. Ahí está, la situación está bien difícil, acépteme un peso, señor, una paleta, es gratis. Claro, nadie se la va a regalar, yo sí. Bueno, el ingenio de uno de los jóvenes desempleados en México que decidió sorprender a los pasajeros del subterráneo de esta manera, regalando dinero, paletas o chupetines. Y a quienes no le aceptaban eso, ni el dinero ni el chupetín, por lo menos una sonrisa. No, 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 no. No, 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 sentí una parejita.